¡Gracias por ver el video! ¿El problema son los dólares o son los pesos, Lacha? El primer problema es que este muchacho tiene menos contabilidad que yo física cauántica. Es un error contable lo que está diciendo, te bochan de una. En los países normales las deudas las pagan con nuevo endeudamiento. Entonces el dólar que vos pagás de deuda es un dólar que te entró, no estaba antes. Con lo cual el pueblo nunca tuvo ese dólar. En segundo lugar, habla de vivienda y asfalto. Bueno, el asfalto habría que pedírselo a Lázaro Báez, porque la Argentina pagó varias veces el asfalto. Más allá de que no lo asfaltan. Yo vivo en una calle de tierra que está asfaltada según el Estado. Se lo comieron los zombies, no sé. Y cuando hablan de vivienda a mí me eriza la piel, porque el 58% del precio de una vivienda, de la construcción de una vivienda, es impuesto. Entonces, cuando vos querés hacer dos ambientes para una familia pobre, tenés que hacer cuatro ambientes en caballito, para que al pobre le queden dos. Por eso está lleno de villas, la ciudad y los conurbanos de las grandes ciudades. Entonces, no querés villas, bajemos los impuestos de las viviendas. Y Máximo se preocupa por los dólares que no llegan al pueblo. Se preocupa por los pesos que le saca el Estado al pueblo. Eso en mi caso particular, perdón, porque para muestra sobra un botón, pero yo por cada peso que efectivamente los muchachos que trabajan conmigo se llevan a su casa, yo le pago tres al Estado. Esa es la realidad. Digamos que le estás hablando de una pyme. Una pyme cualquiera, de 25 empleados. Vos como empleador, por cada peso que le pagas a tu empleado en la pyme, tres se llevan al Estado. Tres se llevan al Estado. Y el muchacho después paga impuestos en cada consumo, en los alimentos 45%, si se construye la vivienda paga 58%. Es decir, la Argentina es un infierno tributario que le saca plata a la gente para mantener a una clase política que no te puede organizar un partido de fútbol, que no te organiza un velorio. Y que nos tuvo que encerrar un año y medio, porque no tenían ni idea dónde estaban los pobres, dónde estaban los brazos, dónde estaban las vacunas, fueron a comprar a Rusia. Es decir, un grado de eficiencia pésimo. Y que eso lo estamos bancando todos nosotros con la fundición más impresionante del sector privado. Yo te dije, creo que lo hemos comentado, después de las elecciones se viene el tsunami contra el sector privado. El tsunami de impuestos, el tsunami de regulaciones, por todo el tiempo enojados, se la van a agarrar con nosotros. Lo cual es la tontería como cuando buscas pan y prendes fuego en una panadería. Es el error máximo del concepto. Pero eso es lo que está pasando. Bueno, se la van a agarrar con nosotros, se prende fuego el hacha. Si viene la señora, ¿cómo se llama la que controla los precios? Paula Español. Paula Español, que dijo que no hay razón para que aumenten los precios de los alimentos. Viene, va al frigorífico y le dice, señor Lacha, no hay razón para que usted aumente los fiambres. Y yo diría que no hay razón para que sigan destruyendo la moneda. Porque todo esto no es el aumento de precios, sino es la caída de la moneda. ¿Me permitís una pequeña oración respecto a lo anterior? Sí. Sí, mandamos 100.000 millones de WhatsApp por día, ¿no? Y WhatsApp surgió una idea. Y te voy a decir una frase de un amigo en común que se llama Ramiro Castiñeiro, un gran economista. Sí, sí, un gran. Que me decía el otro día que en economías abiertas, no bloqueadas con impuestos, con regulaciones, ni con secretarios de comercio que dicen cualquier barbaridad respecto a la inflación, los negocios surgen de las buenas ideas. Pero en las economías bloqueadas, cerradas como en la Argentina, los negocios surgen de estar en los buenos escritorios. Y no hay escritorios para todos. Escritorios para cuatro. Qué bueno. Entonces no podemos sacar gente de la pobreza, porque hoy en los negocios en la Argentina, los poquitos que hay, surgen de escritorios, no de buenas ideas. La gente tiene buenas ideas. Hay que dejarla que puedan producir. Gracias, Lacha. Siempre un maestro.